No, vení, no, vení No, vení, no, vení No, vení, no, vení Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gol! 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 Ahí abajo, si no tiene tomada de R. ¡Gol! 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 ¡No, no! ¡Gol! ¡Goldo al fondo Roberto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! 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 Sí, sí, por eso me dije, me voy a hallar un rincón. Nadie me jode. ¡Vamos! 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 ¿Se está cambiando? Acá atrás me lo tengo … para nosotros. ... ... ... ... ... eh, eh, Tobí, siempre los míos Tobito, ¿no estás? dale, dale no despedimos, ustedes también siempre con nosotros no, dale tranquilo, a las mías ahí, ahí está es el campo a... dale, dale no te voy a irla muchachos, lo que me dice el video es que es igual pero no, 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 no ya está, ya está ¡Cachado la boca! ¡Cachado la boca! ¡Cachado la boca! ¡Metido acá, dale! ¡Metido el partido, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, el control es más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Sapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Tankido! ¡De ganada, todo diario, eh! ¡Traela, Ocho, traela! ¡Eh! ¡Más tranquilo! Más fácil ¡Dómito! ¡Dómito! ¡Dómito ojo al tuyo! ¡Backá! ¡Hacá! ¡Dómito! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Al partida que viene le pongo un precinto Tengo precinto de sobra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le tenía fe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡ ¡Sí! ¡¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Solid! 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 ¡Codo! ¡Oh! ¡Mirado! ¡Sí, toby! ¡Sí, toby! ¡Una, trego! ¡No, volga! Mirá! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Cagando! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Muñó! 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 ¡Hey! ¡Ale! ¡Muñó! yo creo que voy a buscar un precinto la lona jugaba bien hay que enganchar la punta pero acá en las piernas no te sentiste que te quede nada en las piernas, ¿quién tiene freio en las piernas? un niño tomá Coco, acá encontré ¿están firmando? ¿sabió el gol de tiro libre? gracias gracias mira, amigo me pido el gol de tiro libre me pido el gol de tiro libre no puedo con el guante me pido el gol de tiro libre 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 no, esto se va con el gol de tiro libre yo creo que va a bancar la bronca ahí tiene una más pisa piedra tuvo, si vinla tiras que allí mal ahí va ¿que masita? casi suma el ranchito ¿Qué es el galenizo, boludo? Estaba bien en el piso Dios, probé ¡Ale, Pipo! ¡Qué madre! Unos fideos bonitos con salsa Podría andar Boronesa Me hago lo que sobró ayer Quedó como una olla entera Le dije al otro frizzá la salsa Porque Te va a sacar de dos mil apuros Ahí el Pipo, Pipo Lanar No, pero no se compara un poquito de viento en las piernas, boludo, el cachetazo que me estaba metiendo en la nuca al viento ¡Vamos! 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 Oh, no vengan para acá Parece, sé que sí Vení, Berto Chicos, lo único les voy a pedir que no se me crucen ¿Qué es esto con lo que decís? ¿Podés creer? La vez pasada, se apiñan la cara No somos primeros La vez pasada viene uno, le pone la piña dentro acá 10.000 fechas le dieron, claro, son 27 años Ahora dice a definir, vale, ¿qué me vas a negociar? Le pusieron una piña en la cara Ya que terminó el partido, ya habíamos ganado Fue un partido chido, pero era Me lo daba, fue una piña, aparte después el chavo vino a saludar Encima, el que se metió, que le dio la piña, entró a separar Pero entró a separar y se pongo un gancho ¿Y el compadlo Beto? ¿Eh? ¿El compadlo Beto? No, el compadlo, ya no nos tiré de alguna ¿Mancho? Vamos a ver, mucho quilombo Nos odia, Pablo ¿Vamos? Nos odia Está mucho quilombo Está todo, está todo ¿Eso qué? ¿Seguid acá para tocar? Sí, sí ¡Llevamos! 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 ¡Vamos, regreses! ¡Vamos, regreses! ¡Vamos, regreses! Che, muchachos, no se compliquen, vamos a jugar simple, eh. ¡Gordó! Dale, agarra, Pipo, que la deje ahí, Pipo. ¡Ale, Pipo! ¡Ale, Pipo! ¡Ale, Pipo! ¡Sacá la amarilla! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, ahí, Pipo! ¡Ale, Pipo! ¡Ale, Pipo! ¡Pepo, ojo! ¡Garra, Pipo! ¡Garra, Pipo! ¡Bien larga, Pipo! ¡Ojo, Pipo! ¡Ale, Pipo! Losербidós los locales con la cabeza, el aboto, el aboto. ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Egnante, Mauro! ¡Firme, firme, firme, firme el bón! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí estoy, eh, ahí estoy bien! Dale Toby, ahora sí se han trompado a acá, para acá que no hay... ¡Me», me voy, me voy... ¡Bien, Toby, bien, bien! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Oti Nada, nada, nada El tiempo, Pipo Bueno, habla Dale, pasa Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Aguilo! 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 ¡Doy, vean el arco! ¡Sí, parao! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Doy, doy! ¡Bien! ¡Aguilo! ¡Aguilo! ¡Gol! 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 ¡Sí, bien, bien corrido! Vale, juego. Vamos, Chino. ¡Dale, juega! ¡Tira contra 11! ¡Tira contra 11! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos con el segundo palo! 2-0 2-0 Son dos ¡Sube la esquina! ¡Sube la esquina! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es por el lado! ¡Vamos! ¡Toby dale, dale! ¡R dai,antarías, dentro! Lo único que voy a pedir es con los conventores de afuera, chicas y chicos, eh. ¡Chico! ¡Chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Señorá! ¡Voy! 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 ¡Portalo! ¡Portalo! ¡Arriba, Andes! ¡Me está contando, Andes! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí, Pao, sí! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Pis, Pis! ¡Ven, ven! ¡Ven, por cortar! ¡Ven, por cortar, por cortar! ¡Tiro! ¡Ven, por serio! ¡Ven, por serio! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos!!! ¡Gracias! ¡Libro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! Me logro que te comes. Cojo esa criaente. Las clases de Leandro no fueron 쿠? Me siento las piernas. Cocía con las pibas. Se gyaló. Una al final, la otra, la corta. Por la corta. ¡Vamos! 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 ¡Esta no es zapa, muchachos! ¡Esta no es zapa! La palabra del reloj ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está chacado ¡Tomido! ¡Vuelve, volve, volve! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale, to'y! ¡Dale, to'y! ¡Dale, to'y! ¡Eh! ¡Burro! ¡Dale! ¡Abrite, Chino! ¡Abrite! ¡Dale! ¡Peliala! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Dale, Losapos! ¡Pará doремa! ¡Pará doремa! ¡Dale! ¡Bilalos! ¡Bien! QUIETROS! ¡Fuadro! ¡Fuadro!